¡Gracias por ver! 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 Máre gheri ávone ma, ávone Shadhi ávone shikotare, ávone Máre gheri ávone ma, ávone Chama ma ya, ávone ma, ávone Ma shri wadami Máre gheri ávone Máshri wadami Máre gheri ávone Mára gheri ávone Máre gheri ávone ma, ávone Máre gheri ávone Checie Máre gheri ávone 준비 Máre gheri ávone Thado Máre 이� mgheri ávone sustaining Máre gheri muher ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, 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 aló! ¡Aló! ¡Aló, aló! 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 ¡Aló! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Aló, aló! 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 ¡Aló! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Múna ano, ios rúclvano Múna ano, ios rúclvano Vula no Parni es Este Má Parni amado Vula no Vula no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!